Pequeñetito 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 ¿Y ves esta cosa? Sí, no es que ahí le cayó Crescen a los sotinos Pero para que la escalerita Porque crecen en el real Ah, ya Pero en cada cuadrito se supone Que es algo diferente Pero gran y sopa Creo que gran y sopa Y por eso Si era el árbol No te enamoras No, ahorita no estoy Te sientes en la jungla Yo me vendría todos los días A quemar Este es el de la jungla Ah, este Ay, sí, sí reconozco esos ojitos Ay, de verdad Yo ya había visto un árbol de mora Sí, y crecen así en racimito Crecen así en racimito Ah, sí, yo comí en la secundaria De las que comen en la secundaria Gris Gris Gris, ¿de qué estás disfrazada? La trenza Oye, ¿y tu trenza? Es que creo que no me la pusieron Qué bonita ¿Y les pone el nombre o no? Es que tú se pareces Gris 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 Maaaaaaaaaa Maaaaaaaaaaaa O peor, quemar a Paola. Con que no se desborde. No, viste que ya se empezó hasta a despegar ahí. ¿Qué traes tú? Así como van a ser luchando. Sí, Serena. Que se enfrenta el tito así de ahí afuera. Serena, guato. Más espera, no puede ser. Ya está en mi capeta. Está muy aguado. Ya está en mi capeta. Ya, porque adentro sí se siente con el líquido. No, ma, si lo parto va a estar líquido. Los, por favor, ten un momento de atención. Ahí sale. Eso está más aguado que lo vemos. Se los dejé. Les pasé todo para allá. Adiós, ¿qué es eso? Pero a ver, ¿sí la damos a mover el foto? Ok, este se llama. ¿Ese o este? Y bueno, cerca del medio. Está más fácil sacado del medio. Espera, espera. ¿Qué le estoy perdiendo nada? ¿Pero si estoy cagodito? No, no, no. ¿Qué le has perdido nada? Pues es que así es. Entonces, ¿está líquido o café? El más feito primero. ¿El más feito primero? Pero, viste, nunca se va a hacer ningún. A ver. Ya, ¿quién lo va a partir con él? Yo lo parto. Espera, a ver. Está muy pesada. No. No le escurrió. Qué triste. Fue un fe. ¿Está hecho? Este se ve que sí. Unos momentos después. ¿Qué? Pero, a ver, ¿cómo? ¿O tapa de la cara? Sí. No, es que yo... No. ¿Cuál es la manita? Abajo, alrededor. ¿Poneba así lleno de pétalos? No, no puede ser. ¿Por qué igual ya están las flores así? Unas faldas. ¿Una falda? Sí. El interior es italiano. En el fachado del estilo Brasil es el teatro matedorio alcalde. El cuantito es el raro para hacer un casino. Nunca fue el raro para hacer el teatro. En el año de 1930, ya funcionando como teatro Luis Carranza, se le nombra Macedonia Alcalá. En el año de 1916, nos interrumpen los peritos del municipio de San Antonio, que parten de este punto donde siguen a la ciudad de México para nunca más volver a la izquierda, en la famosa iglesia de San Felipe Neri. Es en este lugar donde se encuentra el matrimonio del licenciado Benito Juárez García. En el año de 1916, ya está grabando. No puede ser. Solo quería saber. Ya casi llegamos. Tú solo te vienes agarrando de mí para no cansarte. Mira, José está ahogando. Hemos dado 10 pasos y ya está ahogando. Mucho. Sí o seis. ой,2,1. Vente cámara de lo que hay está agarrando. Seguramente somos los peores vloggers porque ni siquiera les hemos dicho qué onda, pero estamos en un tour Estoy disfrutando de la bella suratua acá, cariño ¿Qué acaba de suceder? Mi papá se reencontró con su hermano después de 8 años, viene corriendo, viene corriendo, viene bofeado Música 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 Perdimos una maleta y la recuperamos La recuperamos, me suena buena que le hiciste? pues que si era su maleta y ya me dijo que si, pero no me hizo para atrás que me esperé tantito y así como sucedió? y luego ya me empezó a buscar y me dijo ah no y que te hizo? nos venimos así? no, nada más si y le dije ah si es que me faltaba una y ya? es que ajá osea si tenía que ser, esta es diferente esta es más chiquita pues menso, pero es que si tenía que salir alguien rápido porque no podía haber ido lejos y como la mía di que también es difícil que alguien así como esté rentada en la misma maleta le hablaron al otro y apenas iba y así para repente a cual otro? a uno de sus ruedas que estaba afuera y que hacen esos? pero los otros no hubieran podido hacer nada porque si la persona ya se salió como la buscan? ajá osea si te vas que? y ahora con maleta no 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 no